La Asociación Esclerosis Múltiples es el colectivo que se beneficiará de la campaña solidaria que por tercer año consecutivo pone en marcha el propietario de la enotienda, el decantador, José María Lobato. Como en años anteriores, sacará a la venta mil botellas de vinos, en este caso comercializadas bajo el nombre El Paraguas D, al precio de 5 euros y cuya recaudación irá parada la entidad de ayuda a enfermos de esclerosis. El empresario eljecireño invita a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y aporte en su granito de arena un año más. En ediciones anteriores fueron los colectivos de familiares de enfermos de Alzheimer y la Asociación Española contra el Cáncer, los beneficiarios con los exitosos vinos El Banco y Lola. Mañana a las dos y media de la tarde se presentará la campaña en Botanic Bar. Allí mismo se podrán adquirir las primeras botellas del vino solidario de 2018.